¡Adiós! 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 Trabajo, llevo el cielo ¡Adiós! 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 No estamos alegrías ¡Adiós! 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 ¡Ouven! ¡Estir! ¡No hay nada de corredor! ¡Naós! Con el Señor, con el primer amor, nos amé a pensar qué es lo mismo. Con el Señor, es que me ha dicho ni de todo corazón. Con mi gran amor, con mi gran amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor. Con mi gran amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor. ¡Gracias! 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 Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere ¡Gracias! 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 Pero siempre te promete Suelta a la niña la mamá Y que cuando injustamente lo he cambiado Que no te haya arrepentido Y que yo olvide que tú me jodas Por fin, no te voy a pasar No te voy a pasar por tu bella Ella es la estrella, ella es tu herida Lo quiero, feliz día No te voy a pasar por tu bella No te voy a pasar por tu bella Olvida de mí, no lo olvidarás Aráctame de ti, el camino de tu amor Olvida de mí, no lo olvidarás Aráctame de ti, mi consolvención No te voy a pasar por tu bella Si no lo enseña mal, tu sueño de amor No te voy a pasar por tu bella 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 Olvida de mí, no lo olvidarás Aráctame de ti, mi consolvención ¡Ay! ¡Vamos a olvidar, compañero! Es más grande y muy bien, casi. Yo no adentro, no sé si es más grande. ¡Ay! Digo, ¿por qué me voy a olvidar? ¿Por qué? Porque esta noche me consiguió ¡Vamos, compañero! ¡Y a mi dulce! ¡Otraja!